Bien, continuamos en el diario 35 y lo hacemos con invitados porque la justicia San Juanina va a tener un acabado elección la próxima semana donde van a tener que elegir dirimir estos nuevos representantes tanto en el Consejo de la Magistratura como en el juicio por enjuiciamiento. ¿Cómo les va, doctores? Está la doctora Laura Peláez, el doctor Samper, el doctor Medago y el doctor Safe. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Coméntenme un poco, doctor Samper, ¿qué se espera de esta próxima elección, el próximo martes? Bueno, el martes tenemos una elección muy importante para todos los abogados para cubrir vacantes que se van a producir en el Consejo de la Magistratura y en el jurado de enjuiciamiento. Ambos son organismos constitucionales que ahora se vencen los mandatos que tienen la representación de los abogados por medio del foro de abogados. Y bueno, nosotros pretendemos ponernos a disposición de los colegas para elegir estos cargos. La doctora Peláez y yo somos los representantes para el Consejo de la Magistratura y el doctor Medago y el doctor Dávila Safe van en nuestra lista como representantes al jurado de enjuiciamiento. ¿En qué horario se realiza esta elección y qué es lo que deben llevar sus colegas? ¿Cómo? O sea, el documento, ¿qué deben llevar para poder hacer? Claro. La elección se va a hacer en la sede del foro de abogados, en la calle Aberstein, Jujuy, antes de San Luis, de horario de 8 a 13. Y los colegas que deben concurrir deben ir con su documento de identidad para acreditar la identidad ante la mesa y emitir el voto que es de carácter obligatorio según fija la ley. Y bueno, así que esperamos a todos los colegas para que puedan compartir y poder ejercer su derecho a sufragio. En este caso no hace falta estar al día en la matrícula, porque todos los que estén inscriptos como abogados y no la tengan suspendida por ejercicio como funcionario judicial o en la magistratura pueden asistir y votar. Bien. Doctora, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a esta elección y la posibilidad de ejercer este cargo? Bueno, yo lo he tomado como un gran desafío después de varios años de trabajar institucionalmente con colegas en los institutos, coordinando institutos en la revista del foro. Y bueno, y con la experiencia de vida lo tomo como un desafío para acompañar las decisiones de mis colegas sobre la elección de lo que nosotros consideramos que puedan ser los mejores para juzgar y para obtener a todos los ciudadanos el acceso a la justicia. Hay un desafío muy importante porque hay tres cortistas que deben ser renovados para el próximo año. ¿Cómo ven este desafío, no? Al que se tienen que enfrentar. Bueno, será materia de tratar de acuerdo a los postulantes que hay en ese momento. Lo que sí nosotros claramente ofrecemos una imparcialidad en las designaciones que se tengan que producir, en las ternas que el Consejo de la Magistratura deba elevar a la Cámara de Diputados. Y bueno, nosotros ofrecemos nuestra trayectoria de muchos años como litigantes y experiencia y capacidad para elegir a quienes deban representar, en estos casos que se produzcan las vacancias, ya algunas se han producido en la Corte, elegir los jueces que mejor estén en condiciones de ser elegidos. ¿Y cuáles serían estas características a tener en cuenta para el profesional? Bueno, obviamente los conocimientos, también el valor moral y ético, pero bueno, eso lo podemos saber hasta un cierto límite, porque tenemos una entrevista donde ellos respondrán y nosotros podremos ver cuál es su forma de ser, su trayectoria, pero son varios los condimentos que tenemos que analizar. Y en cada cargo, porque también están los del Ministerio Público, bueno, se hace hincapié en qué cualidades deba reunir esta persona. Doctor Zafé, ¿cómo ve usted la justicia hoy, San Juanín, y qué podría modificarse o mejorarse desde este cargo que usted aspira? Bueno, realmente la situación es compleja, pero el ejercicio como tanto de acá, el doctor Medago, como mío, en el jury de enjuiciamiento, es un ejercicio de mucha cautela, de mucha prudencia, porque frente a nosotros se encuentra la conducta reprochada de un magistrado. Entonces no es cualquier cosa, es demasiado para nosotros. Mucha responsabilidad. Creo que mi colega, el doctor Medago, al piensa igual. Y bueno, con respecto a la justicia, el enandar y el trajinar de los pasillos tribunales hace más de 40 años, bueno, ha habido algunos cambios. A veces se ha puesto, este cambio resulta más dinámico en el ejercicio, otras veces un poco más burocrático, pero en definitiva creo que dentro de la infraestructura que ostenta la justicia en este momento, satisface los intereses de nosotros, de los profesionales. Esperemos que esto pueda avanzar, mejorar la situación, que creo que con la voluntad de todos se puede lograr. Bien, doctor, ¿por qué los deben elegir a ustedes? ¿Por qué sus colegas tienen que preferir esta lista? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros nada más podemos decir que estamos primero muy orgullosos de la propuesta que recibimos de ser candidatos para ocupar estos cargos, que realmente conlleva mucha responsabilidad. Un agradecimiento a un grupo de colegas que nos eligieron, que son todos prestigiosos, con muy buena trayectoria, y es el motivo por el cual creo que todos aceptamos el lugar en el que estamos. Nosotros venimos nada más que ofrecer nuestra trayectoria. Más de 20 años cada uno de nosotros en el ejercicio de la profesión, con total independencia. Ninguno de nosotros pertenece a ninguna fuerza política en concreto. Venimos, o sea, estamos en el momento en que nos toque, si eventualmente nos toca ejercer nuestras funciones, lo vamos a hacer solamente seguido, guiado por nuestra convicción. Y eso es nada más lo que nosotros podemos ofrecer. No nosotros vamos a hablar de los demás candidatos, que también tienen sus atributos, y eventualmente el colega sabrá quién va a elegir. Pero nosotros estamos a disposición de eso. Por supuesto, cumplimos una función que realmente es muy importante. Con Miguel somos candidatos, como explicaba Aníbal, para el jurado de enjuiciamiento. Está previsto en la Constitución Provincial, artículo 229 y siguientes, ley C-63. Integran los dos representantes de los abogados, integran un jurado que también es colegiado. O sea, no tiene la última decisión, pero realmente debería ser el voto más técnico de todos. Miguel, además, tiene una trayectoria en esto. Él ya ha integrado a otros jurados de enjuiciamiento y lo ha hecho de una manera irreprochable. Muy bien. Dentro de lo normal, satisfactorio. Claro. Entonces, eso es lo que venimos a ofrecer. Es muy importante, agregando lo que dice acá Guillermo, el hecho de que competir no es importante tanto, sino la honorabilidad que sentimos, el orgullo que sentimos a ser propuestos como candidatos. ¿Los ha sorprendido o no? Sí, aún cuando no logremos el objetivo de sentarnos en ese ejercicio. Bueno, pero yo entiendo de que basta con el solo hecho de esta proyección electoral de la cual hemos sido beneficiados. ¿Me entienden? Y sí, porque es un destacar de sus propios colegas. Claramente. Es muy importante. Ahora, por cierto, que después nos juzgarán si ejercimos bien el cargo, si no lo ejercimos. Bueno, eso ya son críticas que siempre existen, porque nadie va a estar conforme jamás. No, totalmente. Claramente. ¿Es así o no? Es así. Entonces, bueno, el ejercicio de este cargo, bueno, lo dirán en el futuro si actuamos bien o actuamos mal. Muy bien. Doctora, ¿cómo ve usted la participación de las mujeres en lo que es la justicia? Bueno, nosotros... Hay un montón. Sí, sí, hemos avanzado bastante, porque si bien en antaño era una profesión muy machista, mis colegas son unos caballeros, siempre nos han dado lugar en el directorio, en los institutos, yo digo, de los cargos institucionales, los cargos... Ahora sí, ya tenemos en todos los estamentos, desde la corte hasta los juzgados de paz, manejados por mujeres, y bueno, y destacándose y proyectando su labor y sus conocimientos para que eso se vuelque a la sociedad. Bien. Doctora, habíamos estado hablando un poquito fuera de aire, ¿no? Esta intención o análisis que realizan todos sus colegas abogados con respecto a algunas modificaciones a este Consejo de la Magistratura, ¿qué opina sobre esto? Bueno, eso es independiente al tema de la elección en sí misma, claramente porque la elección... El Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la Constitución del año 86 y reglamentado por una ley de la provincia, donde fija cuáles son las atribuciones, los funcionamientos y demás. Es decir, uno puede estar... Hay distintas opiniones, algunos están de acuerdo cómo funciona hoy, hay gente que opina que debe tener algunos cambios. Para eso, claramente, nosotros desde el ejercicio al que vamos propuesto para la elección, no tenemos la posibilidad de hacerlo, sino las posibilidades siempre son mediante la modificación de la ley. que evidentemente eso debe surgir, creo yo, como una propuesta, desde el foro de abogados hacia la Cámara, una vez que tenga un consenso, ciertos cambios que deben realizarse. Es decir, nosotros hoy en la elección, digamos, no está ni vamos a tener posibilidad de hacer los cambios. Si nosotros vamos a tener, quien sea elegido, tanto nosotros como la otra lista, vamos a tener que ejercer el cargo dentro del marco que la ley impone. Y bueno, después, claramente, veremos nosotros si dentro de ese juego también podemos hacer algunas cosas que muchos colegas quieren, decir, de realizar votos fundados y técnicos y una serie de cosas, claramente con imparcialidad y demás, y tratar de elegir siempre a los mejores que se considere, a los mejores jueces o candidatos para juez que vaya a designar la Cámara, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿me repite entonces nuevamente en qué horario serían las elecciones? Y bueno, ¿qué es repetir varias veces? ¿Qué deben llevar los abogados? Bueno, la elección se va a producir, va a ser, está fijada para el día martes, 4 de diciembre, de 8 a 13 horas en el foro de abogados. Esta vez es la primera vez que se hace en el foro de abogados. Es la primera vez que se va a hacer exclusivamente en el foro de abogados. Bien. Los colegas, solamente todos los que estén dentro del padrón, pueden concurrir con su documento de identidad. No es necesario que estén al día en su cuota social, sino solamente que estén dentro del padrón que el foro de abogados emite a tal efecto para las elecciones. Y bueno, como recién comentaban los colegas, decirles que para nosotros, para todos y para mí en particular, es un gran honor estar propuesto para este cargo porque, bueno, nosotros muy poco hemos estado en la actividad política, digamos, de los abogados y todos hemos estado ejerciendo nuestras profesiones de la mejor forma posible que hemos querido durante muchos años. Bueno, hoy tener esta propuesta y estar propuesto por los colegas como candidatos, para nosotros es un gran desafío, a más de un gran orgullo. Y bueno, esperemos y veremos y pedimos a todos los abogados que nos acompañen, los que consideren que estamos capacitados para hacerlo. Y nosotros lo único que podemos ofrecerles, como decía Guillermo, es nuestra trayectoria, nuestra capacidad y experiencia para representarlos de la mejor forma posible. Hay que agregarle la honestidad. La honestidad. Por supuesto. ¿Algo más que quieras destacar? No, no. ¿Algo más, doctor? Muchísimas gracias. Bien. Un agradecimiento a ustedes. ¿Alguna reflexión final sobre cómo está la justicia hoy por su parte? Bueno, la justicia, como todos los estamentos del país, va teniendo una evolución con el tiempo, ¿no? Y claramente que siempre es perfectible. La justicia ha tenido un cambio muy grande en los últimos años. Yo cuando empecé a ejercer en el año 85, ya hace más de 30 años, tenía una forma y unos esquemas mucho más cerrados. Hoy está un poco más abierto, pero como siempre es muy importante la cantidad de colegas mujeres que han sido incorporadas con su gran capacidad de trabajo. Y creemos que siempre es perfectible. Nunca se puede parar y seguir buscando las mejores soluciones para que la justicia pueda seguir creciendo. Que es muy importante en la sociedad y creo que va a ser en los próximos años, debe ser quien comande y tenga, pueda cambiar nuestra sociedad como todos los piden, ¿no? Bueno, entonces nosotros los acompañaremos el próximo martes para saber cómo les está yendo, cómo se desarrollan estas elecciones, entonces, en lo que es el Cuerpo Colegiado de Abogados de la Provincia de San Juan. Sin más, continuamos entonces con la programación de Canal 35. Usted no se vaya, que enseguida volvemos. Muchas gracias.